Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, convocó a su primer rueda de prensa en la que mencionó puntos importantes sobre la transición en el municipio de Guayaquil. Hemos elaborado un equipo de transición, no vamos a subir fotos de cuál es el equipo y demás, vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse. Con seriedad, hoy mandamos un oficio al municipio de Guayaquil con la lista de los profesionales multidisciplinarios basados en la estructura orgánica funcional del municipio de Guayaquil para que me acompañen liderando esta transición importantísima en un municipio que ha estado administrado 30 años por un solo partido. Además destacó que el mismo debe ser transparente y serio. Para nosotros cada paso es importante, nos hemos tomado el tiempo para elaborar este equipo que en su momento, hoy en el transcurso del día lo conocerán, es gente profesional, es gente especialista en lo privado y también en lo público, así que vamos a tener un equipo espectacular para la transición de la ciudad que todos amamos. Conversé hoy en la mañana con Josué Sánchez, el vicealcalde que preside o lidera esta comisión de transición. Tenemos una relación de toda la vida, así que vamos a llevar las cosas de la mejor manera. Lo único que le he pedido a Josué es que toda la información sea entregada, que le pida a sus directores, a sus mandos medios, que no oculten ninguna información porque todo va a salir a la luz. Y dejó explícito que no tiene compromisos con nadie. A los medios de comunicación que están aquí para que me ayuden transmitiendo lo siguiente. Yo estoy muy preocupado porque mucha gente, muchísima gente se está tomando mi nombre, muchísima gente está diciendo que es mi amigo, que es mi pana, que es mi familiar. A todos los contratistas del municipio, a todos los proveedores, prohibido escuchar a alguien que dice que es mi pana, que tiene una foto de hace 20 años en el prekinder y algo por el estilo. Así que le pido a los contratistas y a los proveedores que si pueden grabar a esos sabidos, los graben para ver si hacemos un gran padrino o dos o lo que sea. Porque no podemos permitir que alguien se tome el nombre de una autoridad. Yo no respondo por Aquiles Alvarez Hoy, soy el alcalde de Guayaquil y así se resientan, así se resientan mis familias, así se resientan mis amigos. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.